Sí, pero en verdad, las últimas dos, pues, mi favorita. No, 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 no. Suave, suave, negrita, suave. No te adelantes, no te adelantes. Qué bueno. Te retiraste. Es una canción que la escucharía una vez. Que eso fue lo que realmente yo hice. ¿Cuál es esa? No, seguro, no. Esa es la que hay. Entonces, ahora una reseña de las últimas canciones que, de hecho, no sé si lo discutimos, pero en el descanso él le había dicho de que, ah, como que voy al estudio cuando yo quiera, saco sin presión ni de fecha de release ni nada. Él va a seguir haciendo música, pero como en estas últimas dos canciones que fueron algo sorpresa. Este, empezando con la primera que salió, que fue la Yumpa. La Yumpa. Con Arcángel. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, este, la Yumpa está durísima. Yo creo que cuando Benito como que comienza su chanteo, yo creo que eso me recordó a yo hago lo que me da la gana un poquito. Un poquito, pero con un toquecito refrescante. Sí. Algo como que parecido a yo hago lo que me da la gana, pero que no habíamos escuchado, yo creo que hasta hace un poco tiempo más atrás exactamente todavía. Este, que en ese caso, pues yo creo que eso fue la parte más que me gustó de la canción. Fue eso, la parte de Benito que te lleva como que un espacio atrás. Es que tiene el flow del principio del trap. Tiene ese flow. Sí, tiene un flow como exactamente cuando él empezó en el trap, tú sabes esos chanteos como medio asquerosos que él zumbaba en el trap, tú sabes. Con la madurez de ahora. Exactamente, exactamente. Por eso te digo, ese flow, pero como en un nivel mayor, tú sabes, yo creo que fue lo que elevó la canción. Considero yo que eso fue lo que elevó la canción. ¿Te gustó a usted, Ari? Sí, pero en verdad, las últimas dos, pues, mi favorita. Suave, suave, negrita, suave. No te adelantes, no te adelantes. Que yo también tengo mi opinión. Está buena, me gustó. Pero, pues, fíjate, tú sabes, yo comparto la opinión con The Ansi de que sí se ve, se escucha fresca y qué sé yo qué. Pero, es una canción que la escucharía una vez, que eso fue lo que realmente yo hice. Yo también. Es que aparte del chanteo de Benito, no hay, el resto no es. No, y entonces. El corito yo lo tengo un poquito pegadito, pero. No, es que, vuelvo y te digo. Está buena, pero. Está buena. Obviamente, no todo va a ser un palo. Eso yo estoy claro. Pero cuando la escuché, yo dije, uy, qué dura. Vamos para lo próximo, pues, next, en ese nivel. Es una canción que puede esquivar. No es mala, lo que pasa es que. Es como el featuring con el CD Yankee. Ah, eso está bien tricky. Eso está bien porquería. Eso sí que es bien porquería. ¿Cuál es esa? Es una basura, no. Yo ni sé cuál es. ¿Y cuál es el disco ese? Que ese disco desapareció, esa porquería disco. Pues, yo, pues, pienso exactamente. Es que se siente como si fuese un TVT, como algo nostálgico, más nostálgico. Entonces, creo que ahí estamos claros. Entonces, después salió Gato de Noche con Ñengo Flow. Esa, yo diría, que me parece mucho, yo hago lo que me da gana. ¿Cómo se llama esta canción que pegó bien duro y que hubo una demanda? La de Xiquemis, Elio, ¿esa es la que tú dices? No, no, no. ¿Cuál es la canción esta? La que es bien sucia. Ah, la de Handy. Pero esa es de Jowell y Randy. Y la de Jowell y Randy, ¿cómo es que se llama esa canción? Este, sí, exacto. Ok. ¡Habla! ¡Habla! Ya, se me olvidó. Yo tengo el Spotify aquí prendido. Pero nada, en verdad. Yo siento que fue como bien yo hago lo que me da la gana. Me encantó. Exacto. Y no he parado de escucharla. No he parado de escucharla. Es que lo que pasa es que es bien catchy la parte de él y me gusta que él empieza. Que empieza a poner más coritos. Exacto. Y entonces chantea Ñengo. Es que tienen una química... Lo que sacan juntos... Es como... Palo. Exactamente. Que es así que yo diría... Zafaera. Zafaera. Esa misma. ¿Cómo se me va a olvidar eso? Pues esa yo siento que porque si tú escuchas la parte de Ñengo es como que tirando bien sucio, bien a lo sucio. Y él también. Sí, él tiene los de él, pero... Es ese flow. Es ese flow. Es ese flow. Eso me acordó rápido. Eso es lo primero que dije. Todo de noche tiene un flow muchísimo más catchy que la Jump Park a todo de noche. En verdad con esa sí hice click y no paro de escucharla. Sí, a mí es que la escuché varias veces. La primera vez que la escuché yo dije, qué chévere. Pero cuando tú la empiezas a escuchar una y otra vez, como que tú dices, contra, esto está como que bien pegajoso la parte de él. Me quisiera aprenderle esa parte. La parte de Bad Bunny. Me gustó un montón. Pensé en Yo Hago lo que me da la gana. Obviamente no es un paro, pero es una buena canción que se puede escuchar en un jangueo. Está nítida. Me gustó. No, Chale, pero yo la considero paro. ¿De verdad? ¿Y tú? Yo creo que sí. Gato de noche, sí. Para mí la considero. ¿La que escuchamos en la calle? Sí. Sí, en los jangueos. Yo... Está buena, está buena. A mí me gusta. En los boom, 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 en los carros se escucha. Y tú sabes que es bien poco de Bad Bunny, que tú escuches en los boceteos, la real. Yo considero que es más comercial que la misma Yumpa. Es que Yumpa es como Frontier. Es como un Mike Towers. Tú sabes que Mike Towers es como que más fronteo. No se escucha tanto en los jangueos. Es que también a mí me gusta más Yango Flow que Arcángel. También es que Arcángel como que cansa un poquito. Él lleva tanto tiempo como Day Yankee que cansa. Sí, el disco tampoco está muy espectacular. Pero con Charly puedo escuchar más Arcángel que Day Yankee. Ah, definitivamente. Day Yankee cansa, pero te digo, niveles catastróficos. Ya... Como que ya expiró para mí hace tiempo. Sí, el retiro le... Sí, el retiro es bien recibido. Era necesario. Day Yankee. Qué bueno. Te retiraste. Gracias.